Historias de Fe Presenta Novena a Santa Rita Sexto día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, porque sois la infinita bondad, os amo, Señor, más que a todas las cosas y más que a mí mismo. Me pesa entrañablemente de haberos ofendido, y por vuestro amor, y porque así lo queréis y me lo mandáis, perdono de todo corazón a todos mis enemigos, para que vos, Señor, uséis conmigo de perdón y misericordia y olvidéis mis pasadas ofensas. Os ofrezco mi vida, mis obras y mis trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Concédeme la gracia de perseverar en vuestro amor y servicio hasta la muerte. Amén. Oración inicial Dios y Señor nuestro, que, disponiéndolo todo con admirable providencia, has puesto en tu iglesia a los santos para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes, y que, llamándolos a tu seno, los has constituido nuestros protectores y abogados, escucha propicio los ruegos de tu sierva Santa Rita, que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de la vida, y concédenos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtener, lo consigamos mediante su poderosa intercesión. Amén. Sexto día. Por los dolores acervísimos y el riguroso aislamiento que os proporcionó la irrestañable herida abierta en vuestra frente, por el glorioso estigma de la cruz, consíguenos, oh serafín de Casia, que sepamos soportar con cristiana resignación el peso de las cruces propias de nuestro estado, y que, como vos, nos gocemos de morir por medio del sufrimiento, crucificados con Cristo Jesús. Amén. Amén. Oración final. Dulcísimo y dolorosísimo Jesús, para que todo tu sacratísimo cuerpo fuese herido y atormentado por mis culpas, quisiste que tu santísima cabeza fuese coronada de espinas, y te dignaste regalar con una de ellas a tu escogida Santa Rita, marcándola con esta señal y señalándola en la frente por esposa tuya, concédeme, Señor, su intercesión, y por la sangre que, sirviendo de instrumentos las espinas, manó de tu delicadísima cabeza y corrió por tu bellísimo rostro, haz que, regándose con ella a mí. Alma se limpie y purifique de las espinas de tantos pecados como mortalmente la han herido, y así regada y purificada lleve copiosos frutos de buenas obras, señalándolos con la final perseverancia a la que tienes prometida la vida eterna, en donde te goce y alabe con tu coronada esposa, mi protectora y abogada, y con todos los coros de santos y ángeles que te alaban y bendicen en la gloria por toda la eternidad. Amén. Antífona. Te saludo, Rita, esposa que entre espinas de dolor naciste, vaso y aún rosa de Cristo, divino amor. Señalaste, Señor, a tu sierva Rita, con el sello de tu caridad y pasión. Señor, Dios nuestro, que concedisteis a Santa Rita la gracia de llevar en su frente la señal de vuestra pasión, y en su corazón la caridad ardentísima del vuestro, otórganos por su intercesión y méritos que amemos a nuestros prójimos, aunque sean enemigos, con perfecta caridad, y contemplemos perpetuamente en la espina de la compunción los dolores intensísimos de vuestra pasión. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.